Hola que tal mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal espero que se encuentren bastante bien adultos mayores, personas con discapacidad que están aquí día con día escuchándome el día de hoy tenemos información sumamente importante por eso les pido que me acompañen hasta el final de este vídeo porque mis queridos amigos adultos mayores esta información vale totalmente la pena que ustedes la escuchen detenidamente ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace, lo acaba de anunciar en este preciso momento y ustedes como beneficiarios de la pensión bienestar y persona con discapacidad de verdad mis queridos amigos ustedes se van a ir para atrás con esta noticia que repito vale totalmente la pena que me acompañen hasta el final de este vídeo y siempre voy a estar agradecido y siempre voy a estar agradecido con la gente, con el pueblo me dio su respaldo además puedo probarlo todas las que enfrenté las más difíciles este cuando represiones el pueblo siempre siempre cuando fraudes siempre el pueblo de apoyando cuando el desafuero el pueblo ¿quién me trajo aquí? el pueblo ¿cómo no voy a decir gracias? ahí está mis queridos amigos adultos mayores el presidente justamente hace dos horas el presidente pues nos agradece agradece al pueblo de México por no dejarlo solo en los momentos más más difícil el presidente como ustedes saben que no es la primera vez que el presidente nos agradece y no es la primera vez que el presidente nos manda pues este este agradecimiento que nuestro presidente agradece que tomar en cuenta al pueblo de México es importante no es la primera vez que el presidente lo hace pero mis queridos amigos intenten no llorar con este mensaje que nos lanza el presidente como siempre tenemos la dicha de tener un presidente bastante sabio bastante humilde que se ha preocupado totalmente por la gente del pueblo se ha preocupado por el bienestar de las personas sobre todo de ustedes los adultos mayores así que por favor si ustedes también están agradecidos como el presidente Andrés Manuel López Obrador que como ustedes ya escucharon este mensaje tan hermoso que es lo más importante porque tenemos al primer presidente donde pues realmente él reconoce lo valioso que puede llegar a ser el pueblo de México y que el pueblo de México también sabe agradecer agradecer por todo lo que han hecho por nosotros mis queridos amigos y el presidente agradece de esta manera al pueblo de México así que si ustedes también agradecen por todos esos apoyos que el presidente ha lanzado que ha hecho gran trabajo demuéstrenlo en la cajita de este video que no se van a arrepentir mis queridos amigos ustedes saben que nuestro presidente siempre y cada que puede agradece al pueblo de México de alguna u otra manera nuestro presidente siempre siempre se ha preocupado por nosotros y sobre todo pues nos los ha demostrado tenemos pruebas suficientes como él también ya lo acaba de decir él pues él ha tenido muchas muchas dificultades un camino bastante largo que ha recorrido nuestro presidente y todo todo han sido momentos muy difíciles y todo esto el presidente acaba de reconocer que sin el pueblo él no hubiera logrado esto que gracias al apoyo del pueblo al apoyo de la gente del pueblo de México él ha podido salir en esos momentos difíciles donde pues recuerden que los conservadores y los opositores desde hace tiempo atrás han venido pues este intentar hacer a un lado nuestro presidente pero nuestro presidente con su trabajo con su movimiento con todo este gran trabajo que él nos ha demostrado que ha hecho por nosotros se ha ganado al pueblo de México así que por favor no olvidemos apoyar a nuestro presidente en estos precisos momentos que ustedes saben que las cosas se están poniendo cada vez más fuerte pues aclara y aclara sobre qué dijo antes y qué dice ahora pero bueno vamos a hacerlo para ver si así este este entra en en razón eso se llama congruencia o sea uno no puede decir una cosa en un tiempo y decir otra si no ha cambiado la constitución si no se ha modificado la ley si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones porque ahora se quiere violar la constitución las leyes y modificar los procedimientos nada más por el enojo por este no coincidir con nosotros entonces qué clase de demócrata es o sea somos demócratas cuando nos conviene no a ver si hay algo de lo que dijeron él ya lo explicamos este pero de manera sencilla la constitución establece que no puede haber sobre representación pero establece también cuáles son los límites y no deben de pasarse los partidos de una cantidad de diputados eso es lo que establece la constitución y la ley específica habla de lo mismo de cuántos diputados plurinominales tiene y así es mis queridos amigos y amigas adultos mayores ustedes cómo toman esta tremenda noticia que está pasando en estos días que sabemos que está bastante fuerte y en la semana pasada ustedes pues recibieron este alguna información sobre de que apenas se acaba de aprobar tres iniciativas para la constitución recuerden que nuestro presidente mandó 20 iniciativas para la reforma y de esos 20 apenas fueron aprobados tres ahorita los conservadores todos los opositores están en contra de que este se modifique la constitución mis queridos amigos este no es una novedad sino al contrario esto ya este sobrepasaron los límites ya fueron hasta más no poder y están nuevamente queriendo volver a venir a ser de las suyas cuando cuando es el momento del pueblo de México todas las iniciativas que el presidente mandó para que se aprobara y para que esté en la constitución y que eso represente a la gente del pueblo de México y que sea un derecho todo es en beneficio de la gente del pueblo ahora yo no veo cuál es el problema de los pues conservadores que están día con día interfiriendo mis queridos amigos este haciendo malos comentarios respecto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y ustedes y nosotros sabemos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a quedar callado ante esta situación en donde los conservadores nada más respetan la ley cuando a ellos les conviene ellos solamente empiezan a hablar de leyes cuando ellos lo necesitan cuando solamente les conviene a ellos no cuando se trata de apoyar a la gente del pueblo no en este momento en que donde pues se necesita aprobar varias iniciativas para la reforma sabemos que estas reformas van a beneficiar a muchas de las personas y una de las más importantes es de las pensiones de los adultos mayores y personas con discapacidad hoy en día son más de 12 millones de adultos mayores que reciben esta pensión 12 millones mis queridos amigos y recuerden que a ellos pues este dinero para ellos es un dinero perdido porque ellos no están de acuerdo con que se brinde la pensión recuerden ustedes que durante la campaña estuvieron dando de qué hablar respecto a las pensiones ni siquiera respetaban esto y ellos ahorita están atacando a nuestro presidente de que el presidente pues este estuvo haciendo campaña con las pensiones que estaba dando dinero a la gente del pueblo a los adultos mayores para que pues votaran por la doctora Claudia Schembaum y bueno mis queridos amigos sabemos que todo lo que ellos están diciendo es para calumniar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ustedes saben que este apoyo para los adultos mayores se ha venido dando desde años 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 atrás y antes de que comenzara las elecciones todo esto de las votaciones la campaña el presidente adelantó los pagos para ustedes precisamente para no involucrar las pensiones con la campaña y esta gente siguen dando de que hablar y están en contra de que pues se cambie la constitución mis queridos amigos ustedes como ven esta noticia el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy molesto por la incongruencia respecto a la sobrepresentación que tiene mis queridos amigos ustedes saben que la gente ahorita pues están dando muchísimo de que hablar y tenemos un excelente presidente donde nos pues no nos va a dejar solos en donde él siempre está defendiéndonos defendiendo todo lo que le pertenece al pueblo de México que por derecho nos pertenece y bueno mis queridos amigos hasta aquí mi información ustedes qué opinan con esta tremenda noticia que nos lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador recuerden que el presidente ya nos mandó un mensaje de agradecimiento que pues gracias al pueblo él ha salido en los momentos más difíciles que el pueblo ha estado ahí para él apoyándolos así que mis queridos amigos no dejemos de apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que en este momento lo necesita más que nada sabemos que ahorita los conservadores están pues dando de qué hablar atacando a nuestro presidente así que por favor demostremos nuestro apoyo hacia el presidente comentando abajito de este vídeo dedicándole un mensaje bonito y fuerte para nuestro presidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador sepa que no se encuentra solo sino que al contrario tiene la gente del pueblo sobre todo a los adultos mayores me paso a retirar nos estaremos viendo en un próximo vídeo